bienvenidos a mi canal cocinando con mitad hoy voy a prepararles unas ricas chilindrinas es una botana de chicharrón de harina y también algunos la conocen como duros chimichangas o viejas con verduras y los ingredientes que vamos a ocupar van a ser zanahoria rallada tomate picado en cuadritos pepino limón repollo aguacate cueritos crema agria salsa picante de la que ustedes gusten y por supuesto los chicharrones de harina vamos a empezar poniéndole la crema al duro enseguida le vamos a poner el repollo los cueritos vamos a poner el tomate el pepino la zanahoria le vamos a poner aguacate y también si ustedes gustan le pueden poner un poquito de queso cotija rallado un poquito de crema limón y para finalizar le ponen picante del que ustedes prefieran pues así es como quedó la chilindrina espero les guste el vídeo y disfruten de esta rica botana no se les olvide darle me gusta compartir y suscribirse si no lo han hecho también activen la campanita para que les avise cuando esté el siguiente vídeo gracias y hasta pronto y y y y y Gracias.